Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El reciente enfrentamiento entre la presidenta del Frente Amplio y activista comunista Constanza Martínez y el diputado patriota Staffan Schubert en el programa Estado Nacional de TVN, dejó al descubierto una vez más la falta de ética y la hipocresía que caracteriza a la izquierda radical en Chile. En un intercambio moderado por María del Río y Con y Santa María, las preguntas se centraron en las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, un tema espinoso que Martínez, fiel a su línea comunista, evadió con destreza, desviando la atención hacia el pronunciamiento militar chileno de 1973. Esta estrategia de empatar ambos contextos históricos no solo demostró su incapacidad para condenar las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro, sino que también dejó en claro su totalitarismo ideológico y su compromiso con una nefasta agenda que ha contribuido a la destrucción del país bajo el gobierno de Gabriel Boric. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué pasa con la dictadura de Pinochet? ¡Shut up, bitch! Tu coalición de gobierno cuenta con personas que hoy día están defendiendo a personas que hoy día están violando los derechos humanos. De hecho, el que ganó las elecciones acaba de rezar en España. O sea, y todavía eso no se ha reconocido. Constanza, ¿cómo ve la situación política de Venezuela que se agrava en los dos últimos días? Dos hechos sumamente sensibles. Sí, nosotros como Frente Amplio lo hemos dicho desde el primer día. Para nosotros la defensa de la democracia y los derechos humanos se encuentra en el centro de nuestro proyecto y en eso creo que a ratos, incluso con la discusión anterior sobre el 11 de septiembre, hay sectores políticos que utilizan los derechos humanos para hacer política interna en función de elementos del pasado, pero no toman postura clara respecto a hechos que también pasaron en nuestro país. ¿Y a quién se refiere, Constanza? O sea, creo que la derecha ha tenido un retroceso muy grande en materia de derechos humanos. El año pasado no suscribieron el acuerdo, solo lo suscribió el expresidente Piñera. Hay las nuevas generaciones de la derecha con la diputada Flores, Luis Silva, Kaiser, hoy día están ayudando a ex violadores de derechos humanos, asisten a esos encuentros, relativizan los derechos humanos al interior de nuestro país, han tenido un discurso negacionista. ¿A quién se refiere concretamente con eso de ayudar a violadores de los derechos humanos? Han estado comprometidos con acompañar a Krasnod en algunas situaciones, han estado también permanentemente reivindicando todo lo que se produjo en materia de la dictadura de Pinochet y eso está ahí en medio. Ni siquiera es que alguien suba un tuit, es que participan de eventos, han estado en contra de poder suscribir acuerdos a nivel de Estado y por lo tanto, para nosotros al menos, los derechos humanos son algo imprescindible. Nosotros sabemos que al interior de la propia derecha hay posturas distintas y por eso valoramos a quienes avanzan en reconocimiento de verdad y justicia, pero hay una deuda y hay un retroceso que a mí me parece preocupante y que tenemos que, de cara a poder discutir este tipo de situaciones, podamos tener la mayor claridad respecto a este tema. Diputado Longton, y después quiero que el diputado Schubert se haga cargo de lo que dijo Constanza Martínez porque nombró por lo menos a Luis Silva que es del partido. Yo quiero hacerme cargo de algo primero que dijo Constanza respecto a por qué no suscribimos esta declaración del presidente el año pasado. El presidente fue sumamente ofensivo, al menos con Renovación Nacional, y en esa semana particularmente. ¿La semana de la conmemoración de los 50 años? ¿Por qué? Por no haber, por qué... A ver, atacó particularmente a Sergio Nofre Harpa, sin ninguna motivación, sin ningún elemento comprobable, desde el punto de vista que dijo algo así como que padeció una impunidad. Y eso nos parece un exceso porque es una persona que no estuvo procesada de ninguna manera, en ninguna causa, no tiene ninguna condena, y por lo tanto eso nos pareció que fue sumamente ofensivo, y obviamente para generar un clima de unidad, la declaración del presidente, esas y otras más, no contribuyeron a aquello que era precisamente lo que se buscaba a esa declaración. La firmó el presidente Piñera, pero no... Solo. Está bien, pero no la firmó ningún partido de Chile Vamos, y tenía que precisamente porque tuvo una actitud confrontacional el presidente Piñera en esa semana que impidió que nosotros nos sumáramos a aquello. Y por otro lado, respecto a lo de Venezuela, bueno, lo Edmundo González revela de que efectivamente, no es que se claudique, pero se hace cada vez más difícil que cambie la situación en Venezuela, y por eso las posiciones de los países, en particular Chile, tienen que ser firmes en reconocer el triunfo de Edmundo González. Yo reconozco que el presidente Boris tuvo una actitud que al menos, desde el punto de vista de la izquierda latinoamericana, sorprendió, pero obviamente a la luz de los hechos era difícil que no hiciera algo distinto, ¿no? Es lo mínimo que se exige cuando hay violaciones a los derechos humanos tan descarnadas y tan brutales como las que estamos viviendo en Venezuela, pero obviamente que eso se nubla cuando el Partido Comunista, que es parte de la coalición y que es parte integrante del gobierno, termina relativizando cosas que son tan evidentes. Vamos a ir a Bárbara Figueroa, pero primero quiero que el diputado Schubert se haga cargo de la acusación que hace Constanza Martínez del retroceso de algunos sectores de la derecha, concretamente del Partido Republicano, o algunos por lo menos del Partido Republicano, en torno a los violadores de los derechos humanos. Sí, yo el tema del retroceso no lo entiendo, no lo entiendo en el sentido de, yo creo que hemos sido claros respecto de una defensa de los derechos humanos, sin importar el color político, lo que no entiendo es precisamente cómo el interior del gobierno, que tiene un discurso respecto de la materia, tiene a integrantes, a miembros importantes, y al Partido Comunista que oficialmente no ha reconocido lo que está ocurriendo en Venezuela como lo que realmente es. Entonces eso nos sorprende, y ¿saben por qué? Ya, pero ya vamos a ir a eso, pero hágase cargo del, digamos, del negacionismo. Es que no hay un negacionismo, nosotros somos democráticos, nosotros defendemos la democracia, y por eso estamos preocupados de lo que ocurre en Venezuela y también de lo que ocurre en Chile. Ya, pero el hecho de lo que dice Constanza Martínez es el acompañamiento, por ejemplo, a algunos condenados por violación a los derechos humanos por parte de miembros del Partido Republicano. La Universidad de Mirá, recuerden que hay dos generaciones, hay generaciones que vivió esa situación y otras que no vivimos esa situación. Las que lo vivió tienen sus momentos y tienen sus explicaciones y tienen también la forma... Sí, pero Luis Silva es de la nueva generación. Sí, sí, pero yo no veo que él no sea una persona que respeta los derechos humanos y que no sea democrático. Está dentro del juego democrático, respeta los derechos humanos y hay sí personas que han tenido vínculos. ¿Cómo va a ser democrático eso? Es que, bueno, hay miradas distintas respecto a lo que ha ocurrido. Cosas que yo puedo admitir que podemos discutir, pero cuando uno defiende la dictadura de Pinochet no puede ser democrático. A mí me sorprende el retroceso de una violación de derechos humanos que están ocurriendo hoy día. Las dos son graves. Hoy día están ocurriendo violación de derechos humanos en Venezuela y tienes dentro de tu gobierno una facción que no reconoce que eso está ocurriendo hoy. Y a 50 años después, tu partido sigue defendiendo a un dictador que desapareció, a personas que torturó... Estás imputando algo que no es efectivo. Mi partido no está defendiendo a ningún dictador. Tu coalición de gobierno cuenta con personas que hoy día están defendiendo a personas que hoy día están violando los derechos humanos. De hecho, el que ganó las elecciones acaba de aterrizar en España. O sea, y todavía eso no se ha reconocido. Todavía consideran que es un juego democrático, que venció las elecciones, Maduro, etc. Entonces, ese es un problema. Y ahí está el retroceso que me preocupa, porque el discurso del Partido Comunista, yo hasta casi se lo creía. Siempre hablando de los derechos humanos como lo más importante. Y yo se lo creía, pero ahora que vemos abiertas... Porque podemos discutir respecto a otras realidades, pero estamos viendo día a día en vivo lo que está ocurriendo en Venezuela y el no reconocerlo, entonces quiere decir que todo ese discurso se cae. Durante el programa, María del Río planteó una pregunta directa a Constanza Martínez sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. En lugar de ofrecer una respuesta clara y condenar los crímenes del régimen de Nicolás Maduro, Martínez optó por una clásica evasión comunista, comparar la situación actual de Venezuela con el pronunciamiento militar en Chile de 1973. Esta táctica, que ha sido usada una y otra vez por los defensores del comunismo, pretende desviar la atención de las graves violaciones cometidas en los países gobernados por regímenes socialistas, minimizando sus crímenes y tratando de empañar la historia chilena con comparaciones que no tienen base alguna. Martínez intentó justificar su postura al afirmar que no se puede negar las violaciones de derechos humanos que se vivieron acá, evidenciando su hipocresía y su falta de honestidad al abordar los crímenes cometidos por el régimen chavista. El diputado Staffan Schubert no dejó pasar la oportunidad para confrontar a Martínez de manera firme y directa. Señaló que mientras la izquierda radical, representada por Martínez, continúa criticando el pronunciamiento militar de hace más de 50 años, evita deliberadamente hablar de los crímenes actuales cometidos por sus aliados ideológicos en Venezuela. Schubert destacó que este tipo de evasiones solo refuerzan la idea de que la izquierda comunista sigue atrapada en un relato ideológico que promueve el totalitarismo y defiende regímenes que han destruido naciones enteras, tal como lo está haciendo Gabriel Boric con Chile. En este sentido, la incapacidad de Martínez para condenar el régimen de Maduro, junto con su empeño en revivir el fantasma del pronunciamiento militar, dejó al descubierto su verdadero compromiso con una ideología que ha traído miseria y opresión dondequiera que ha sido implementada. En resumen, el enfrentamiento entre Constanza Martínez y Staffan Schubert no solo mostró la hipocresía y el doble estándar de la izquierda radical en Chile, sino que también evidenció la profunda desconexión de sus líderes con las verdaderas necesidades del país. Mientras Martínez continúa defendiendo una agenda comunista que ha fracasado en todo el mundo y evade responsabilidades sobre los crímenes cometidos por sus aliados, el diputado Schubert dejó en claro que Chile necesita líderes que no tengan miedo de señalar los errores de esa ideología nefasta. Bajo el gobierno de Gabriel Boric, Chile ha experimentado dos años de caos, división y deterioro, un reflejo claro de lo que sucede en países como Venezuela, donde el totalitarismo comunista ha destruido cualquier vestigio de democracia y bienestar. La actuación de Constanza Martínez en Estado Nacional no fue más que una confirmación de lo que muchos ya sabían, que la izquierda comunista chilena, al igual que en el resto del mundo, está más interesada en proteger su relato ideológico que en defender los derechos humanos. Su estrategia de empatar contextos históricos y su negativa a condenar los abusos actuales solo refuerzan su compromiso con una agenda destructiva que, en menos de dos años, ha arrastrado a Chile al borde del colapso. Mientras continúe defendiendo estas ideas, Martínez seguirá quedando en ridículo y expuesta como una vocera de un sistema totalitario que ha fallado en cada rincón del mundo donde ha sido implementado. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.